Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chucky Online Volvemos y volvemos a ver qué pasa con esto la verdad Porque, ¿qué son los ID's? me dicen Miren, ah, aquí están los ID's Que los ID's son características heredadas de los padres de un Pokémon Que determinan su capacidad natural Estas son determinadas cuando el Pokémon nace y no se pueden cambiar Cada ID puede tener un valor máximo de 31 Aquí están Que eso sí es genial Potencia de ataques de este tipo de juego Había de amar llama Entonces, nada de esto lo habíamos visto Dureza, carisma ¿Qué son los EVs? Son estadísticas adicionales ganadas al derrotar Pokémon salvajes Ok De las vitaminas Cada Pokémon Rechaza Cada Pokémon puede ganar un máximo de 510 EVs Estos pueden ser removidos con valles especiales O sea, esto es, o sea, a ver Para que el Pokémon sea bueno Tiene que matar un cierto tipo de Pokémon ¿Ok? En palabras simples Ahora, ¿qué tipo de Pokémon debería matar este Pokémon? Es la pregunta, ¿no? Ataque, defensa Dependiendo en lo que En qué En qué En qué O sea, qué tipo de Pokémon sea Bueno, entonces lo tendríamos que buscar en Google Y saber qué cosa Aunque Aunque les parezca raro Creo que es un tema súper difícil O sea, no sé si difícil Pero si quieres realmente tener Pokémones perfectos Tienes que matar un cierto tipo de Pokémon Que te dé ese ataque perfecto, ¿me entienden? O sea, que te suba eso Ataque, defensa o lo que fuese Y esos Pokémones te dan eso Y uno Obviamente sube eso Por ejemplo, creo que este Pokémon te da ataque No estoy seguro, pero creo que sí Entonces, sí Este Pokémon Lilupoop te da ataque Después, por ejemplo Está Patras Que también da ataque O sea, este nos daría un punto de ataque En EBS ¿Ok? Y el número máximo De cantidad de EBS Son 510 Pero lo que se tiene que dar Máximo son 252 Como así Recomendación Genial, ¿no? Eso es lo que recomiendan No es algo que yo esté diciendo Porque yo diga que sea así No Mucha gente recomienda eso Ahora, como les digo No es fácil Si quieren hacer un Pokémon perfecto Porque tendrían que matar Ese tipo de Pokémon todo el rato O sea Para que te dé Lo que tú estás buscando O sea, por ejemplo Aquí me da uno de ataque Ahora lo vamos a revisar Porque me voy a dar cuenta Que claro El juego también Trae esta característica Que es bastante importante En realidad ¿Ven? Me dio Un punto de ataque Entonces me dice O sea Yo tenía vuelo solamente Ataque especial Fijémonos aquí en esto Un segundo ¿Ok? Ataque 1 Y esto no se puede resetear O sea Se puede bajar Pero la única forma De bajarlo Es con Con Lo de la Bueno Vitaminas O porque bueno Obviamente Cada porque Vamos a ganar Máximo 510 Estos pueden ser removidos Con vallas especiales ¿Ven? Entonces tengo Fíjense Tengo uno ataque Un ataque especial Y uno de Bueno Aquí O sea Yo sé que mucha gente Tal vez nunca va a ver esto O nunca va a hacer esto Este también me da ataque Entonces quedarme en este lugar Es perfecto Porque aquí Voy a ganar Puntos de EVE Rápido O sea Estos Pokémon Me dan ataque Ahora Yo no me acuerdo No me acuerdo Si Tegepi Tegepi Realmente Te pedía Porque Era lo que te pedía ¿No? Un segundo Chicas Estoy preguntando Un amigo ¿Por qué Les saben Más que yo En temas de EVEs Y IVEs Pero el EB Se sube Así que El EB Es importante Ahora voy a revisar De nuevo Los datos Para que me crean Y fíjense Que ataque Subió a dos Porque mate Otro Entonces Ehm Si influye Si no Cuenta No es que Yo les esté mintiendo Y les esté diciendo No es que Miren Saben que Esto es así Porque es así No Funciona así De esa forma Y eso es algo Que mucha gente No sabe Pero tampoco hay A ver Ehm No sé si hay una guía Especializada en esto La verdad Muy difícil Vamos a Seguir subiendo Ataque Por ahora No me han respondido Todavía Mis amigos Pero Ehm Como les digo Es gigante Vale Es bastante grande Porque Si es bastante grande Está bastante bien hecho El juego No nada que decir Ahora me gustó Le voy a dedicar Bastante tiempo A estos juegos Yo supongo Bastante tiempo Digo Bueno Bastante tiempo Que tengo Y me voy a quedar acá Todavía buen rato Porque Lo que necesito Es subir ataque Así que Por ahora Me voy a quedar acá Cualquier otro Pokémon Que tú mates Le va a dar Otra 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 cosa A este Pokémon ¿Me entienden? O sea Le va Tú puedes repartir Los EVs Diferentes Entonces Si tú por ejemplo Quieres tener un Pokémon De ataque solamente Te tendrías que Quedarte aquí Todo el rato Esperando Hasta subir La mayor cantidad De EVs Posibles Para que Tu Pokémon Quieres que En base a eso ¿Me entienden? Quieres que En base a A ataque Por ejemplo En este caso O sea Yo he matado ¿Cuántos? Se he matado Como 3 Ya tengo 3 De ataque especial O sea 3 de ataque normal Entonces El Pokémon Se está especializando En ataque Ahora Hay una forma Que no me acuerdo En este momento De cómo saber Si el Pokémon Necesita ataque O defensa O lo que sea Igual es bueno Tener tanto defensa Como ataque ¿Me entienden? Voy a ir atrás Voy a poner acá Yo ya tengo Ataque de fuego Y lo va a matar Bastanta Y nosotros Vamos a seguir acá Ojo Vamos a seguir acá No Sería genial Que alguien hiciera Una guía completa De por qué Y cómo saber Porque Imagínense Saber O sea Es imposible Saber De todos los Pokémon Que es lo que Necesita subir O sea No sé si es imposible Tal vez hay una guía Pero no tengo idea Yo por lo menos No les voy a mentir Pero me encanta Hablar del tema Porque lo he hablado Creo que en otro Pokémon Sí creo que sí Lo hablé Completamente Entonces Es como que Súper importante Tener en cuenta De cómo funciona En serio Y me gusta Me gusta el hecho Que está bastante Bien detallado Este juego Y eso lo hace Muy gozable En el sentido De que Lo aconsejó Una persona Del canal Fíjense acá Poder 40 Precisión 100 PP 35 Normal O sea Produce contacto Con el enemigo Resulta muy O sea Realmente Es muy detallado ¿Me entienden? Y ese lo hace genial Muy muy genial Probablemente No voy a subir Mucho de nivel Aquí Pero no me interesa O sea Realmente estoy acá Por el ataque Ahora Fijémonos En nuestro Pokémon Y en los datos Ok Para ver Tengo PC Que ha subido Felicidad Que ha subido Y aquí Ataque Tengo 16 Ok Y Defensant Tengo 13 13 Ataque especial Tengo 13 13 Entonces Si se dan cuenta Lo que ha subido Realmente De los EBS O sea Que son estos Acá Estos son IBS Estos son Estos son Los EBS Lo que realmente Hemos subido Ha sido Solamente Ataque Fijense O sea Hemos matado 5 Pokémon Y esos 5 Pokémon Han sido Los que nos han dado El ataque Que tenemos Agregado A este Pokémon Ahora imagínense Son 225 O sea Tendrías que quedarte Y matar 225 Pokémon De ataque Para solamente Tener ataque Igual es importante Yo diría Que subir ¿Cómo se llama? En defensa ¿No? Porque al final Tu Pokémon Igual lo va a necesitar Definitivamente Después por ejemplo Hay Pokémon Como Stunfick Que te da Pese Que es vida Y Parponidas Pero Que son difíciles De ver O sea Son Pokémon Muy difícil De ver Después tenemos Los Pokémon De defensa Que son Squadron Binipet Swagun O sea Shandlen Swagun Y Wilpen Después tenemos Pokémon De ataque También No sé Qué pasó Pero se cerró El juego O sea Se cerró Se minimizó Así que nada Chicos Hay que ir Viendo velocidad A defensa Hay un montón De cosas Importantes Dentro de este juego Que hay que ir Viendo Y vamos a ir Decidiendo En base a nosotros Yo creo que No voy a hacerle caso Tanto a alguna guía Voy a ver Que yo Que le doy O que no Porque es bastante complicado Así que eso Chicos Los quiero Cuídense Dejen like Comenten los videos Comparto El canal Y los veo Por lo todo